Hola a todos soy Markrokeri, estamos en Minecraft y estoy por aquí en los Skyward de la semana contra los suscriptores Que ya sabéis que si queréis participar vale, solo tenéis que poner yo participo en la descripción Yo tengo botas de salto y con eso ya os apunto, me dais un Skype o algo de eso y ya en el siguiente ya os pongo Os llamo y tal y bueno y eso Y bueno voy a colocar esto para que así no me den lag vale, así mientras que esté vuelveando y a ver lo que tenemos Tenemos por aquí obsidiana y tal Vale de comida no tengo problema, eso es bueno Y bueno Steve, vale allí vemos a alguien Voy a jugar con cuidado estas partidas vale, o sea estas partidas voy a jugar con cuidado ya que las otras me las jugaba mucho vale Con decir mucho es que las jugaba muchísimo Uy chaval, uy chaval Vale voy a coger este bloque A lo menos tenemos una espada en condiciones katana Eh... katana, katana, vale Bueno por si no he explicado vale, si queréis participar Porque muchas veces alguien me lo pregunta vale, porque no, yo que se no me habrá escuchado o algo Si queréis participar ya sabéis que tenéis que poner en la descripción yo participo Y un skype o algo para cuando vaya a ser esto yo avisaros, ¿no? Y nada, a ver quién gana Tengo punch 1, eh Tenéis que tener cuidado que con punch 1 Hago bastante Vale, tú fuera Vale, uno fuera Eh... voy a intentar ir a por este Vale Creo que si me da aquí No me tira Vale Le doy un toque Vale Madre mía que kill más guapa Vale Hemos conseguido, bueno tengo flame Hemos conseguido por aquí un... Un... Una pechera, vale Y a ver, tengo semilla de militario, vale Esto me recupera toda la vida de un golpe Tengo un hongo por aquí Poder 2 Es mejor que flame creo yo Tenemos por aquí patatitas Esto fuera, fuera Esto por aquí Vale ¿Quién es nuestro siguiente adversario? Ha pasado hacia allí ¿Esto qué es? Tiro en skin No me acuerdo lo que daba esto Vale, el hígado ese está poderoso, vale Que se ha cargado ya 2 Hay que tener cuidado A ver Viene por ahí Iago Así que nos vamos a pirar Nos vamos a pirar por aquí Porque a lo mejor tiene algo bastante OP Ya que si se ha cargado a 2 No va muy OP, eh Que digamos Me está mirando Eso es malo Siempre que Iago te mira así Tan fijamente Es... Es malo Vale Le pegan por detrás Eso es bueno Vale Vamos a subir por aquí Vale Vale Está por aquí cerca Así que tengo que tener cuidado Vale Fuera uno No más por aquí A ver que tenía Joder Estoy en plan nervioso Porque en plan Que los conozco a todos y tal A ver ¿Qué tenemos? ¿A quién falta? Falta Cancerbero El estado Y yo ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! O sea No me lo creo ¡Qué puto fail! No me lo creo Que me haya vuelto a pasar un fail Queda Queda El estado Y Cancerbero ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya os podéis matar, tío Madre mía ¿Qué fail me ha pasado, macho? A ver ¿Quién traiciona a aquel? ¿Vacia o el estado? ¿Quién traiciona a aquel? Quedan ellos dos O sea Esto 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 Es Vale ¿Quién traicionará a quién? Creo que el estado Va a traicionar a Bafia Esto Esto es El estado Contra Bafia ¿Vale? Está malentísimo No sé ¿Se la ha gastado? No sé quién gana ¿Qué coño hacen? ¿Qué hacen? ¡Go! Vale, vale, vale Se pegan, se pegan Gana Gana Sado Gana Bafia ¡Gana Bafia! ¡Madre mía! Bueno chavales Espero que os haya gustado Ha ganado Bafia Bafia de Legend Tenéis el Esto por abajo Y bueno Yo he pillado Ya veis De la forma más absurda Que he pillado O sea Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Y bueno, nada Espero que os haya gustado Tenéis todo en la descripción Si queréis participar Lo ponéis también En la descripción Y nada Una skill bonita Que os habéis llevado Y nada Hasta luego ¡Suscríbete al canal!